Bienvenidos a Grandes Valores del Tango, el programa número uno en su género. Hoy, en el Día Nacional del Tango, Grandes Valores ya se presenta en un programa especialísimo. Un único programa para recordar los Grandes Valores del Tango. Este programa que era indudablemente la cita obligada de la familia argentina durante más de tres décadas, los miércoles de 20, 30 a 22. Este programa que está en el pequeño universo de los grandes ciclos más recordados de la historia de la televisión argentina. Señoras y señores, hace 60 años en esta misma casa, en Canal 9, se inauguraba Canal 9. Se inauguraba, obviamente, Grandes Valores del Tango, que venía presidido de un éxito realmente notable en la radiofonía argentina de la mano de sus creadores, señor Alejandro Romay. Señoras y señores, todo esto tiene un origen, todo esto tiene un comienzo. ¿Cuál es el comienzo? El comienzo de Grandes Valores del Tango es exactamente este. Argentina, 1951. Fallece, dice Polín. Ojalá enloquecida en el turbio. El tango está de luto y sus éxitos suenan con más fuerza que nunca en las radios, el medio más escuchado y popular. Sin embargo, se difunden las primeras imágenes en blanco y negro de una tecnología que causa asombro. Llega la televisión. Mientras esto ocurre, un joven tucumano de apenas 24 años, que mira con atención ese revolucionario invento, se concentra en la radio y lanza un programa radial con destino de clásico y leyenda. Desplegadas ya las alas del recuerdo, volemos hacia el espacio de los primeros tangos. Se llama Alejandro Romay. Y con su inconfundible voz de locutor, en 1951 anuncia la primera emisión de Grandes Valores del Tango. A fines de 1963, la televisión, que supo seducir al joven Romay, lo fascinó al punto de ingresar a Canal 9 para conducir los destinos de aquella emisora. Con el compromiso intachable de defender la música popular argentina, decide darle continuidad al éxito radial. Y lleva aquel formato a la televisión de la mano de todas las figuras que dejaron una huella imborrable y prolongaron el éxito de inmediato por otras cuatro décadas. Un corte, una quebrada.